Esos son los óbices que tenemos, por eso hemos tenido una estrategia específica de poder estrangular. La detención de Tardelli no precisamente es un acto que se dio de casualidad, no. Es un acto que deviene de una serie de planificación policial que ha merecido no solo la planificación boliviana, sino el asesoramiento de la Policía de Brasil que en una reunión a este director le han manifestado la forma de comportamiento de este delincuente y los cursos de acción que debemos seguir cada uno de nosotros. Y no precisamente ir detrás de ellos en el monte porque podríamos ser presa de los mismos, ¿no? Y la intención no era cazarlos, sino estrangularlos y hacer, cortarles las vías de suministro y hacer de que estos poco a poco vayan saliendo. Hemos ido cercando cada vez más, más, de aproximadamente 10.000 hectáreas. En este momento estamos reducidos a unas 1.000 y solamente ese es nuestro curso, nuestro radio de acción y los tenemos encajados en unas 1.000 hectáreas. Ahora encontrarlos será la otra tarea para poder posteriormente aprenderlos. Es decir que ellos están prácticamente... Están en la zona, están en la zona. Durarán unos días más, no sabemos cuántos, sin embargo estamos preparados. Las armas y el dinero refiere, le ha manifestado a la juez que un poco de los dólares se habrían repartido ellos porque no era mucho, para 9 personas, una cantidad de 300.000 dólares. Y los cortes de bolivianos de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos, en volumen eran más que en valor. Lo que originó que ellos se fieren, lo ponen en una mochila y que era demasiado pesada. Refiere en su declaración ante la juez que ese dinero lo habrían quemado cuando ellos incendiaron la casa donde se guarecían para generar una cortina de humo y lograr salir por la parte trasera. Prendieron dos garrafas, una de ellas logramos contenerla, pero las demás no y se produjo la explosión en el lugar de los hechos. Es probable que esto sea verdad, el Vicente Tarrelli esté diciendo la verdad, que se haya quemado. Pero es probable también que esa parte de los bolivianos y las armas esté enterrado en alguna parte del monte que es parte del modus operandi que han utilizado en el Brasil. En el Brasil una operación de esta naturaleza ha durado 30 días de persecución y aproximadamente unos tres meses de búsqueda del dinero y las armas utilizadas por un grupo delincuenciano. La prioridad en este momento es la aprehensión de Tardel, misión cumplida. La segunda prioridad es la aprehensión del resto de los pistoleros. ¿Y cuántos? Estamos en ello, aproximadamente ocho. Estamos en ello. Y la tercera prioridad seguramente será ya la búsqueda de las armas y el dinero, si es que estos habrían enterrado en algún lugar. Me decía el comandante de la policía brasilera, el coronel Freitas, que ellos entierran el dinero y marcan con GPS. Entierran armas y dinero, que es la experiencia del país. En Mato Grosso Sur, en la frontera casi con Bolivia, se han producido 57 atracos de estas características. Y me nos felicitaba el coronel Freitas que casi en horas nosotros descubrimos de quiénes se trataba e incursionamos en la zona a proceder, intentar detenerlos. Y prácticamente frustramos la felicidad, que es el fin último delictivo en el intercriminis, que empieza con los actos preparatorios, pasa por el delito consumado, que es la obtención del ilícito, es decir, de los dineros, y el delito agotado. Se agota el delito cuando el delincuente disfruta con los dineros frutos del delito. Nosotros hemos interceptado ese intercriminis, no hemos permitido que se dé el delito agotado como tal, y esto es éxito. El delito es capturado a merced de un trabajo sistemático de planificación, que primero está orientado a saber quiénes robaron, dónde se encuentran, y posteriormente aprenderlos con una planificación que establece una especie de cerrarle el círculo de abastecimiento primario. Posteriormente, hacer de que éste salga alguna vía, o la carretera, o el trillo. Tres días antes, incursionamos a los naranjos y hacemos de que el grupo de cuatro se divida en dos. Los unos corran más rápido, crucen a un lado, y el herido se queda. Es decir, después de hostigarlos nosotros en el monte, estos se separan, y Tardelli queda solo. Es decir, los otros como caminaban más rápido porque están sanos y en mejores condiciones físicas y de salud, Tardelli no puede correr y se queda en la espesura del monte. Y tres días después sale a buscar agua porque ella se encontraba solo y desesperado, que es el fin que nosotros buscábamos, hacer de que éstos se desconcentren y a solos empezar a detenerlos. Y un comunario, sin lugar a dudas, da aviso de que por ahí se encontraba, la fuerza policial se encuentra en la zona, no tiene que hacer mucho el comunario para avisarle a la policía, y nosotros empezamos a patrullar el monte hasta lograr estrangularlo y detenerlo a Tardelli. Entonces Tardelli había pagado un plato majadito, cien bolivianos. Dice que pagó, pero no le dieron. Es mentira, no comió. Y alguien decía también por ahí, y me causa gracia, que le habían dado una pastillita para dormirse. En el monte hay pastillas para dormir. En el monte no hay ningún mejorado. Pero bueno, son especulaciones propias y es incluso el humor que se le debe poner a este proceso investigativo y eso es bueno.